1, 2, 3, 4 Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad Llenas de verdades Porque el hombre cuando es noble se arrepiente Te quiero con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por rara El amor sincero, el amor pasajero El amor que vale, por el de la calle Para andarte loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas de mis panos Una por cada tristeza que tenga un camino Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona, yo no quería preguntarte y no puedo olvidarte Perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo Perdona, mi locura más grande solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti De delante en la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte por eterno Solo a ti, mi amor Y vamos a ver, todos con las manitos arriba Como muestra de amor, de aprecio a este festival En sus 42 años de historia, de música A ver, todos con las manitos arriba y dice ¡Gracias Dios! A ver, dice manito que dice Vamos a despertarlo, a ver Va, va Vamos a ver, todos arriba Vamos para Arjona Vamos a demostrar que queremos Arjona Vamos a pararnos de las sillas Vamos a gozarnos este festival Siento que contigo soy tema criatura Soy otro hombre nuevo Viene a saberlo cuando casi me olvidaba Te arrepiento con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sincero, el pasajero Y el amor rival De la calle, de andarte loco Yo casi me pierdo Pero me arrepiento, voy a ir con mi sol Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona, yo no quería perderte y no puedo olvidarte Perdona de este pedido que nos diéramos un tiempo Perdona, perdona mi locura más grande Solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Te verás de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero ser fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte al irés y jurarte por eterno Solo a ti, mi amor Te verás de la mano de este hombre enamorado Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Te debo el olvido de mi triste pasado Quiero llevarte al irés y jurarte por eterno Solo a ti, mi amor Muchas gracias